Música Pero en verdad que había otros más que podían haber ganado, pero no podíamos. No podíamos darle premios a todos. Así que, vamos a empezar con el segundo de la edición. Con una obra de teatro, que es la primera vez que alguien se atreva a escribir una obra de teatro. Con lo cual, aparte de que está bien elegida, también está bien. El primer premio es un lote de libros valorados por 40 euros en la librería Prima. A ver... Nunca quería hablar con nadie. Mis amigos ya se habían acostumbrado a su falta de contacto, pero yo no. Hacía ya un mes que ya, que el niño nuevo, había llegado a clase. Nadie sabía mucho de él, ni siquiera los profesores se interesaban por su vida, pero yo, Betty Harford, tenía que saber más. ¿Vosotros no? Yo siempre estaba al tanto de las primicias, ya que era la reportera del instituto. Todos me conocían, pero nadie sabía mucho de mí. Sin embargo, yo lo sabía todo de todos. Gracias. Continué con aquella conducta hasta que una mañana oí a mi madre sollozada escondida. Sinceramente, nunca se la había dado muy bien disimular. Tenía mucha intriga por ver qué estaba ocurriendo, aunque sabía que no debía saber la respuesta. Intenté contener mi curiosidad, pero al final no aguanté más y tuve que preguntar. Mamá, ¿qué ocurre? Ella me miró con una cabra de culpabilidad que no he visto nunca. Parecía otra persona. ¿Dónde está papá? Tu padre se ha tenido que ir a trabajar muy lejos. Estará un tiempo sin verle. Una voz entrecorta de mi madre hacía que me diera cuenta de que esto iba a perdurar más de lo que yo me imaginaba. Lo que había sentido hasta entonces no se podía comparar con lo que sentía en ese momento. Mis instintos hicieron que no aguantara más y expresaba todo lo que sentía en un solo abrazo hacia mi madre. Este abrazo me sentó mejor de lo que yo hubiera imaginado, aunque este vacío continuara en mi interior. El primer premio se lo ha llevado con el seudónimo de Arabella, la luna Marta Montero. Eizán era el tipo de persona que sabía encontrar a cada momento un encanto propio, a cada gesto una obra única y a cada sensación una lección nueva. Pero aquella noche, bajo aquel cielo parado de astros, no fue capaz de encontrarlo a él. Y eso que Tom siempre había sido la estrella que más brillaba. Que lo ha escrito bajo el seudónimo de SINH, Elena Cámara-Ile. ¡Gracias! 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 Están los infantiles, los de ciencia ficción y los fantasiosos. Los que se juzgan por la portada y los que están llenos de drama. Las personas son como los libros. Algunos se enganchan desde el primer momento. Otros los tienen que empezar varias veces. Algunos se sabe la trama desde el inicio. Otros tienen que profundizar para conocerla. ¡Gracias!